En un rinconcito de patio bantero Allí en mi Sevilla un día nací Y tuve por cuna cantando y solera Y por sonajero la feria de abril Noche sevillana, gali limonero El Alcázar duerme bajo el cielo azul Mientras que una copra subía los luceros De los azares del patio andaluz Solea, solea del arco mío Un gran carrusito labrín Me estás quitando la vía Y no puedo vivir sin ti Porque a canelita y clavo Solea de mi alma me cuele esto a mí De aquel rinconcito de patio bantero Buscando otro cielo un día me fui Y llevé mis coplas por tierra extranjera Lo mismo que un ramo de rosas labrín Tuve cuanto quise brillante y oro Más de tanta gloria Me llegué mis coplas por tierra extranjera Me llegué a cansar y volví una noche Y en mi patio morro por sentir la cocuna de mi Solea, solea del arco mío Solea, solea del arco mío Porque a canelita y clavo Solea de mi alma me cuele esto a mí